Largaron el premio Misil Top. Sale a hacer la delantera el 2, tensado Seattle, le presenta lucha el 1, el Wi-Fi. Por el centro de la pista viene cargando el 6 hasta después, cerca el 4, Victory Team. Descontado los primeros metros de la prueba en la vanguardia, el 1, el Wi-Fi. Estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 2, tensado Seattle, y el 4, Victory Team, que corren apareados. A medio cuerpo más abierto en la cuarta colocación se viene desempeñando el 6 hasta después, quinto por dentro, el 7, Game for Sale. La sexta colocación lo viene haciendo el 9, Indio Araucano. A dos cuerpos se viene desempeñando el 5, Don Rayito. A medio cuerpo de este más abierto, el 8, Tornado Day. Frente a la señal indicativa de los 800 metros. Lo viene haciendo en la delantera el 1, el Wi-Fi, manteniendo pequeña ventaja sobre el 2, tensado Seattle, y el 4, Victory Team, que en línea vienen emparejando al puntero. Luego se vienen desempeñando por el lado interior de la pista el 7, Game of Sale. Este lo hace en línea con el 9, Indio Araucano. Los competidores están en la recta final. Últimos 600 metros de carrera vienen luchando cabeza a cabeza por la primera colocación. El 2, tensado Seattle, con el 4, Victory Team. Los viene apareando por el centro de la pista el 6 hasta después. Más abierto lo viene haciendo el 9, Indio Araucano. Se manda entre ellos el 5, Don Rayito. Últimos 300 metros de carrera. Varios competidores luchando por dentro el 5, Don Rayito. Toma leve ventaja sobre el 6 hasta después. Más abierto insiste el 9, Indio Araucano. Últimos 150 metros de carrera. Domina la prueba el 5, Don Rayito va estirando cuerpo y medio de ventaja sobre el 6 hasta después. Tercero el 9, Indio Araucano. Pocos metros para el disco. Se impone el 5, Don Rayito. Apreciable ventaja sobre el 6 hasta después. Y cruzaron el disco.